Hola muy buenas a todos soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traemos una sección un poquito diferente a lo que solemos traer en el canal y os voy a pasar a comentar las novedades que ya han aterrizado o están próximas a llegar este mes en todo lo que es el ámbito del sonido. En primer lugar ya estáis viendo a mi lado los i200 de Sennheiser, para mí una de las novedades más importantes de este mes, ya los tenéis disponibles en nuestra web y es un modelo para mí muy interesante porque va a acercar la definición y la calidad de sonido que nos ha acostumbrado Sennheiser en la gama alta de sus auriculares Sinead, pero en esta ocasión lo hace para todos los bolsillos, vamos a tener unos auriculares que cuestan menos de 150 euros, muy ligeros, muy cómodos como el resto de la línea, también muy bien acompañados de accesorios con sus almohadillas, tenemos también cable desconectable, en general es un paquete bastante bien elaborado y vamos a tener un sonido muy todoterreno, con un poquito menos de grave y un agudo más relajado que el resto de la gama, siendo muy neutro y también muy indicado para cualquier género musical que queremos escuchar, lo podemos llevar fácilmente, no necesitan casi amplificación y nos van a dar un muy buen rendimiento para cualquier género musical que escuchemos. Otras novedades que vamos a recibir aquí en Zococity para finales de este mes, principios de marzo, para mí uno de los aparatos más disruptivos ahora en lo que es el mercado del audio va a ser el FIO R7, os digo esto sobre todo porque va a ser un aparato que por unos 750 euros va a ser un reproductor de audio para mi total, lleva funcionalidades de reproductor en red, DAC y amplificador con una potencia de más de 3000 milivatios para mover cualquier tipo auricular, vamos a poder emplazarlo fácilmente ya que es muy compacto nuestro escritorio y poder disfrutar de toda la música por un precio muy contenido. Entre sus características principales vamos a contar con el chip Sabre 9068AS, una gama muy tope dentro de la marca Sabre, tendremos también amplificación hasta 3200 milivatios para mover cualquier tipo auricular, salidas balanceadas tanto en XLR como en 4.4, vamos a contar también con sistema Android, pantalla de 5 pulgadas, decodificación de MQA e incluso reducción de Bluetooth con todos los códigos alta definición, incluido el LDAC, también contaremos con entradas USB, óptica coaxial, por lo que en general vamos a tener un reproductor en red definitivo, muy fácilmente emplazable en nuestra mesa y que nos va a poder mover cualquier auricular con una calidad de sonido excelente. Otras novedades en el mundo del audio para este mes viene de la mano de Cambridge Audio, nos presenta sus nuevos reproductores audio en red que son el MXN10 y el AXN10, en concreto el MXN10 viene en formato muy compacto, muy fácilmente estaqueable con lo que es el DAC de la marca, ya sea el DAC Magic 100 o el 200, mientras que el AXN10 viene en formato estacionario, un poquito más grande, fácilmente combinable con los amplificadores integrados, ya sea el XA25-35 en gama más baja o el CXA61-81 en gama más alta y ambos nos ofrecen la aplicación Stream Magic, compatible con Tidal, Spotify y en general con muchas de nuestras plataformas de streaming favoritas, son muy económicos, aptos para todos los bolsillos y con los que podemos escuchar nuestra música en cualquier lugar de forma fácil y muy económica. Pues nada, hasta aquí las novedades que esperamos para este mes, espero que os haya gustado este nuevo formato, ya sabéis que si os gusta nos podéis dejar un like o un comentario y para cualquier duda consulta ya sabéis que estoy disponible en nuestro teléfono Atención al Cliente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.